Federico, como es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de Expresión Política y por supuesto que la voz joven de la transformación EFTA Noticias. Bienvenidos, canijos. Pues mire, pues ahora resulta que también los hombres de la oposición que están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el señor Reyes Rodríguez Mondragón, pues ahora se le va Xochitl Galvez, como que ya nadie la respeta, como que ya nadie la respeta, ya de por sí las cosas están muy deterioradas en aquel lugar y todavía hoy le llama mentirosa, hoy le dice que miente con todos sus dientes, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Bienvenido Víctor y NEFTA. Pues muchísimas gracias por la invitación y dense cuenta realmente desde dónde vienen las mentiras de la ultraderecha. Montajes e investigaciones que se hacen de la noche a la mañana. Cada semana sacan dos, o sea, dos reportajes por semana. Los periodistas con seriedad y periodistas con moral reconocen que no se pueden sacar notas así a menos que solamente sean al tanteo, a la suposición, al bueno, tú ahí ármalo por completo. Y sabemos por qué, por qué salió este nuevo montaje en contra de los hijos del presidente, tanto que se mofan de que en contra de los hijos, ah, pero cuando tocan a los hijos de la oposición, ahí están llorando, como diría el mismísimo diputado Fernández Noroña, como chinicuiles en Comal, están ardiendo esos hijos del maíz. Pero bueno, entre eso y más tendremos más adelante. Te saludo, Víctor. ¿Qué tal, NEFTA, Carlos? Los saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén con nosotros nuevamente. Bueno, pues parece ser que al frente amplio le está saliendo el tiro por la culata después de haber provocado el derrumbe, la caída de la precampaña de Samuel García, porque parece ser que todas las preferencias de Samuel García las está absorbiendo Claudia. Pero ¿por qué decimos esto? Aquí se los se los explicamos. Bueno, pues vámonos rápidamente a la situación que acontece a cada uno de nosotros. Un saludo para todos los que se están poniendo aquí en el chat a través de Conexión MX, de NEFTA Noticias y de Expresión Política. Pues mire, no sé si tengas por ahí el Twitter de Xochitl Galvez, que era lo que ponía a través de su red llamada Twitter o X, donde les mandaba decir a todos los del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que Andrés Manuel López Obrador quería tumbar a Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente de ese tribunal. Porque de los cinco magistrados que son, tres ya están en contra de él, pero ya traen broncas entre ellos. La oposición trae sus problemas propios. Lo vimos cuando fue a comparecer allá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Norma Piña, que debieron de haberlo acompañado los cuatro, más él eran cinco, y nomás fue Otalora, nomás fue ella acompañarlo, que es de su equipo y ya se quedaron, y lo quieren tumbar, por cierto. Y Xochitl Galvez, no sé si lo quieras leer, Vitorio, que era lo que decía a través de ahí en el tweet, donde dice que Andrés Manuel López Obrador está metiendo sus narices. A ver, perdón, 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 pensé que lo ibas a, pensé que lo ibas a, ah, ya lo pusiste acá, ya lo pusiste, ya lo pusiste, ahí va, es que se me atrasó. Luego dice, la democracia necesita certidumbre en sus reglas e instituciones. La solicitud de remover al presidente del Tribunal Electoral, informa, añade incertidumbre a un proceso electoral manchado desde ya por la intervención del Ejecutivo y el uso de recursos públicos para apoyar a su candidata. Hago un llamado para que se cuiden a las instituciones que vengan por la democracia, por encima de cualquier interés personal o del grupo. Esto es lo que dice Xochitl Galvez. Pues ahí dice claramente que... Es AMLO. Que este proceso electoral será manchado desde ya por la intervención del Ejecutivo, o sea, por Andrés Manuel, y el uso de dinero para apoyar a su candidata, Cheinbaum, eso es lo que dice. Pero luego hace ratito salió en un video por ahí, ¿verdad, Nefta? Despotricando otra vez. Ahorita vamos a ver qué le contestó Reyes Mondragón. Reyes Rodríguez. ¿Qué? Eso los comparto. Gracias. El presidente, yo creo que mete por donde pueda, lo quiso hacer con el INE, lo quiso hacer metiendo un tercer candidato. Ahora desestabilizar al tribunal electoral no es una buena decisión para nadie. El proceso electoral ya empezó, el tribunal electoral tiene que darle confianza a este proceso. De por sí, su servidor está enfrentando una elección de Estado, está enfrentando todo el aparato en su contra, y aún así los tribunales deberían resolver sus problemas después de que pase la elección. ¿Tendría que permanecer Reyes Rodríguez al frente del tribunal? Que se aplique la legalidad, que dialoguen, yo creo, entre ellos, y le manden certeza a los ciudadanos. Bueno, ya escucharon ustedes por ahí, sigue insistiendo que el presidente está metiendo la mano en ese tribunal. ¿Qué le contestó Mondragón, Nefta? Muchas gracias, compañeros. Hay presión, magistrados, hay presión del gobierno. ¿Ustedes sienten que hay injerencia en estos momentos? No, dice que no. ¿Usted descarta cualquier injerencia del gobierno federal, magistrado? ¿Cómo lastima al tribunal electoral esta inestabilidad que ya data desde hace casi cuatro años? No hemos tenido un presidente que concluya, digamos. Ustedes pueden ver los antecedentes. Pueden decirles que a mi derecho está un presidente que va a concluir. Gracias. Pero no tienen los votos, magistrados. ¿Cómo garantizarlo? Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Hay recursos legales para ejercer la presidencia. Pero en este momento no les da. Hay recursos legales, nomás, en caso de que pierdan la votación, el recurso legal que le permita, como dice la magistrada Otanura, concluir en la presidencia. El recurso ahorita es el diálogo y la institucional. Oiga, magistrado. Bueno, pues ya escucho de usted, contrario a lo que dice Xochitl Galvez. Luego, como que anda un poco resfriado, como que se anduviera enfermo el magistrado. Víctor Nefta. Así es, así es. Es lento. Es un tipo que sí, parece que anda enfermo, pero así es. Y desgraciadamente, pues le falta, le falta talento, personalidad, carisma, estrella, le falta todo. Ahí ven los votos del tribunal, Felipe de la Mata, que por cierto, Felipe de la Mata lo demandó, porque se habían lanzado contra él. Mónica Soto, Felipe Fuentes, ellos tres están juntos, y Yanín Otalora y Rodríguez Mondragón están juntos. Tres para dos, portería chicas, decían por ahí. Nefta. Hemos escuchado a una Xochitl Galvez debilitada, incluso en el tema siguiente la hemos visto pronunciarse en contra del presidente. Y más, la vemos contenta, como si realmente su campaña tuviera frutos y fuera a llegar tan lejos, cuando en realidad va en caída por completo. No porque si haya ido Samuel García ya va a ganar, no, para nada. La vemos incluso como muy contenta porque ahora sí le regalan los micrófonos. Porque ahora sí tiene quien la apoye. Porque sí ha visto el respaldo completo del patrón, el jefe directo, que sabemos que es el gallo Claudio. Que sabemos que ese hombre, pero inyecta millones y millones. Y realmente es aquí donde debemos de poner el ojo. Se pretende una reestructuración del tribunal. Ya lo habíamos dicho en el Poder Judicial, en el INE, en los tribunales. En el Senado se necesitaba hacer una limpia por completo, que ahí en el Senado, pues bueno, se lleva la delantera. Pero en cambio, ¿qué pasa en los tribunales? ¿Qué pasa en el Poder Judicial? ¿Ahí qué está pasando? Ahí todavía están los ángeles que velan, no por la democracia, sino por la corrupción misma. Y es ahí donde me sorprende la misma señora de las gelatinas que venga con esta clase de mentiras. Donde pues ni conoce ni reconoce. Y había dicho, yo ni me voy a meter en temas de esto porque eso no es campaña. Ya anda haciendo campaña con estos temas. Qué vergüenza por parte de Xochitl Galvez, pero más adelante la veremos cómo se sigue equivocando. Oye, pero es increíble ver cómo los partidos en este momento le están dando más importancia a la distribución de los recursos que debieran ser encaminados para la presidencia y los están encaminando más bien para tratar de obtener plurinominales, para tratar de ocupar posiciones en el Senado, en la Cámara de Diputados. Parece ser que a ellos ya no les interesa el hecho de que pudiera llegar Xochitl o no. Porque pues desgraciadamente Xochitl no tiene futuro. Parece ser que pues va en lugar de caminar hacia adelante, camina hacia atrás porque sigue metiendo mucho la pata. Bueno, pues ya veis yo mientras estoy echando un mensaje por aquí, aprovechando así la información que están dando, canijo, pues. ¿Qué les puedo decir de este hecho tan patético que estamos viendo en este momento? Hay una disfunción, ahora sí como las familias disfuncionales, así está el preán en este momento. Tan en la apariencia quieren decir Marquitos y Alito que están llevando una buena relación entre ellos, pero en la realidad estamos viendo esto. Estamos viendo que entre ellos hay una discrepancia muy grande. Hay que entender algo. Los priistas, los priistas ya de veras, vomitan a Xochitl Galvez, vomitan a los panistas. Solo tienen que buscar las apariencias. Así que a la hora de las votaciones, creo que hay más adeptos con Xochitl Galvez, un priista, que con los panistas, que siempre se han regodeado ellos entre la alta alcurnia. Muchos de los líderes priistas, no hay que olvidar, son distracciones de colonias populares, de ejidos, de comunidades apartadas. Muchos de ellos se deben a aquellos lugares. Y esa empatía es la que tiene Claudia Chemba. O sea, están más cerca de Claudia Chemba que del Partido Acción Nacional. Y cuando ven a un personaje, los pensantes del PRI que quedan por ahí, o los que se fueron, como el señor Osorio Chong, uno de ellos, cuando ven a voltear, ¿de veras? ¿De veras? ¿Qué vergüenza le ha de dar, por ejemplo, a Osorio Chong? A Luis Videgar, allá de donde es profesor, allá del, creo que del Tecnológico de Massachusetts. De el prieto que no aprieta este, el que era el de Comisión Federal de Electricidad en el sexenio pasado, este, que era diputado, este, se me olvida, tengo aquí su cara. Eh, y todos ellos, algunos ya fallecieron. ¿Enrique? No, 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 Enrique, ¿la madre dices tú? Sí. No, este, Rhea o, Ochoa Reza. Ah, Enrique Ochoa Reza. Ah, o Enrique Ochoa Reza, ese. Y todos ellos, eh, hasta Claudia, hasta Claudia Ruiz, Ruiz Maciel. Digo, porque ellos tienen talento mínimo para el discurso político, Víctor, tienen muchas tablas. Sí. Y estar viendo una persona como Xochitl Galvez, que nomás está jugando con su sonrecita de jeje, jeje. O sea, un ser muy nervioso, un ser que de veras nada tiene que ser, ¿tú crees que tienen ellos esa empatía con ese tipo de seres? No, hombre, guardan las apariencias, pero en la realidad están que se resquebrajan por dentro al querer apoyar a esa sinvergüenza, la señora Xochitl Galvez. Por eso hay una división muy grande, y muchos de ellos, aunque sean calderonistas, como el que estamos viendo ahí en Pantea, es un calderonista anunciado. No hay que olvidar que Reyes Mondragón, Reyes Rodríguez Mondragón, es el que votó a favor para que el partido de Margarita Zavala fuera partido. Él sí votó a favor. Ahí mostró su calderonismo. Calderonismo. Bueno, hasta en el mismo afiliación ahí del color azul. Hay divisiones, hay una disfunción, vuelvo a repetir, una disfunción de familia en ese lugar. Así que, pues mínimo el señor Mondragón debió de haber, Rodríguez Mondragón debió de haber guardado las apariencias. Pero ya ni eso, Víctor, ya muestran su descontento. Más sola que nunca. Y esto nos lleva, y esto nos lleva a lo otro, a lo siguiente. Nefta, Víctor. Sí. Pues, ¿quieres opinar algo sobre este tema, Víctor, ya para cerrar este tema? Bueno, nada más quiero comentar que hasta los mismos medios de comunicación y hasta algunos periodistas que se han manifestado abiertamente a favor del frente han hecho críticas. Por ahí también teníamos uno de Denise Dresden. Ah, ponlo por favor. Excelente. Donde definitivamente ellos también ya le perdieron la confianza, perdieron ya hasta la empatía con ella, porque la crítica que le hacen es muy fuerte, Carlos. Oye, pues, pues el único que le echa porras es López Doriga. Así es. El único que está ahí, pero. Ay, a ver, ponte a Denise Dresden porque también le arrima una recia a la Xochitl. Ya dio nota la semana pasada por un evento de campaña de una enorme torpeza, queriendo hacerse la chistosa, la divertida, cuando sacó estas cartulinas del tenis y luego la oruga, el gusano y después diciendo tienen estas opciones y la tercera que soy yo, la vieja chingona. Eso no no contribuye a crear una imagen de ella de solidez, de de para qué quiere gobernar, por qué es distinta. Es simplemente el performance chusco y no le ayuda en lo más mínimo el equipo que presenta hoy. Un equipo que huele a viejo de personajes reciclados. Si le creemos a las encuestas, es interesante porque antes ella decía no voy mejor porque no me conocen. Ahora la conocen más y sus negativos en vez de bajar aumentan y ella solo crece dos puntos. Si le creemos a la única, a la última encuesta del reforma y en la lista de quienes la acompañan en la campaña, pues está Santiago Krill, está Max Cortázar, está Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, de vínculo con la sociedad civil. A ver, los panistas no tienen a dónde ir, ni el PRI. Ellos van a votar por Xochitl de cualquier manera. Lo que tenía que ampliar precisamente era su atractivo para los electores desilusionados con Andrés Manuel Observador, los indecisos. Y para ellos tenía que convencer que no formaba parte de esa vieja clase política vetusta. Y cuando vi ese equipo pensé, no entienden que no entienden, que los sacaron del poder porque están asociados con un pasado que muchos rechazan. Y último elemento, la colocación en esa campaña de sus hijos me parece un despropósito. Bueno, de esto, de esto que acabamos de escuchar último de Denis Dreser, creo que se conecta la siguiente nota y más por el medio en el que se encuentran, donde la primera persona que se encuentra a la izquierda, si mal no me equivoco, no es Trujillo, ¿verdad? No, no. Se parece un buen, pero... Silva Gerso, Márquez. Sí.